¡Vamos! 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 ... ... ... Y cuando llegue al final, valví atención Para regrinar tiempo, tiempo, sangre y ahora ¡Abrir las señas en tu honor! ¡Abrir las señas en tu honor! Que tú creías que era la luna, es tu propio alter ego El flujo de tu alma es el saludo agarrado por la dios Serenidad en la tierra Porque gobiernas en mucho la atención ¡Abrir los sueños! ¡Abrir las señas en tu honor! ¡Abrir las señas en tu honor! ¡Abrir las señas en tu honor! ¡Cubierta tu exaíri! De tu exaíri, de tu exaíri, de tu exaíri, de tu exaíri ¡Para niö, tan bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!